¡Han picado completamente! ¡Esto me gusta, Shadows! ¡Me encanta esta mierda! Ponedme con el general. Bien. Graves, aquí Shepard. Alégrame el día. Lo tenemos. Justo lo estamos trayendo de vuelta a la base ahora. Daos prisa. No podemos retenerlo mucho. Entendido. Se aproximan a un pueblo al norte. ¡A la espera! Atención, se han parado en medio del camino. A todas las unidades. ¿A qué esperáis? Shadow 1. Hay movimiento en la estación de combustible de adelante. Probablemente es el cártel. ¡Marcando! Recibido. Examinaremos la zona. ¡Estad listos! TV. Echa un vistazo a esa gasolinera. ¡Ya! Confirmado. Coloca un marcador superpuesto en la gasolinera. Recibido. Marcador colocado. Varios desconocidos en la zona. Busca armas por si el cártel viene con ganas de pelea. No veo ningún arma. Más desconocidos. Al sur de la estación. Parece un mercado. Afirmativo. Marcador colocado. ¿Hay señales de austeridad? Negativo. Por lo que podemos ver, está despejado. Sigamos avanzando. A todas las unidades. No hay amenazas visibles en la zona. Podéis avanzar. Shadow 1 copiado. Avanzaremos. Rodolfo, avancemos. Shadow. Equipo terrestre en movimiento. Cubridlo. Un individuo está cruzando la carretera. ¿Qué coño está haciendo? Shadow 1. Puede que tengamos un problema. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera! 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 Vehículo aliado alcanzado. Los han abatido en el cruce. ¡Fuera! 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 ¡Cuidado al disparar! Hay personal armado en el cruce. Es una puta emboscada. ¡V a las armas! ¡Cubra a nuestros muchachos! Los aliados parecen disparar. ¡Ha cubierto! Peligro cercano. Hazme un informe de situación. ¡No lo vais! Shadow 1. ¡Esta es la prueba! ¡Hemos asegurado a los armados! ¡Sin bajas! 07 recibido. Valgas, ¿cuál es el plan? Shadow 1. ¡Nos vemos en movimiento! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡En movimiento! Están llegando los aliados al... ¡Alegañón! ¡Con un marcador en el edificio! ¡A la espera! ¡Despejado! ¡Alegado al disparar! ¡Hay civiles dejando la zona! ¡Huyen cagando leches! ¡Bien hecho! ¡Veo a los aliados en el tejado del restaurante! ¡Rodolfo! ¡Solicita los helicópteros! ¡Entendido! ¿Me copian? ¡Habla Víctor 3-1! ¡Solicito extracción inmediata! ¡Mi posición actual es la atocada del restaurante de Olmeda! ¡Revisen el este! ¡Hay movimiento en la colina! ¡Habla Víctor 3-1! ¡Shadow 1! ¡Nos disparan RPG desde el este! ¡Lo marco! ¡Alega la iglesia! ¡Recibido! ¡Abro fuego! ¡Recibido! ¡Iglesia! ¡RPC! ¡No! ¡No me pude disparar a los de la iglesia! ¡Pero no dispares a la iglesia! ¡Puede que haya civiles! ¡Al suelo! ¡H-3-1 en camino! ¡En cinco minutos! ¡Veo RPG! ¡Todas las estaciones! ¡Las dames de extracción ya vienen! ¡Cinco minutos! ¡Al suelo! ¡Adiós a ese RPG! ¡Recargando! ¡Buen disparo! ¡Se dirigen a la gasolinera! ¡Justo ahora! ¡Ataques con éxito! Vehículos por el noreste cerca del cementerio Veo fuego de armas pequeñas en la gasolinera ¡Ataques con éxito! 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 Podemos seguir. Así se hace. Enemigos, edificio de la escuela. No hay movimiento por ahora. Bravo 07, aquí Sado 1. No hay más amenazas visibles. Cuidado, tenemos pocos suministros. Conservad munición. Sargento, situación. Tenemos a Hassan. Sigue siendo un capullo. Y vosotros tan descerebrados como vuestras armas de guerra. Shadows, llegan vehículos por el campo de fútbol, al suroeste. Tienes autorización para cerrarle la puerta a Hassan. ¡Nos atacan! ¡Morderos abatidos! Estupendo. En el blanco. Enemigos al suroeste. Tienes permiso para atacar. Ataque con éxito. Directo. Directo. Visual del equipo ha estado en el centro de la puerta. El personal enemigo está avanzando hacia el noreste. Alejandro, ¿dónde está la extracción? Nos queda poca munición. ¡A un minuto! Estupendo. En el blanco. ¡Contra venida! ¡Contra venida alcanzada! ¡Está andando! Aeronave de alas giratorias aproximándose por el suroeste. Entendido. Están enviando todo lo que tienen. Bueno, así acabaremos con la corrupción en una sola tarde. ¡No se arrollan! ¡Me queda antiaéreo abatido! ¡Me queda poca munición! ¡Me quedo sin munición! ¡Preparad los cuchillos! ¡Moriremos luchando! ¡Moriremos! ¡Pintado va hacia el norte por la carretera! ¡Visual de un equipo antiaéreo al oeste de la escuela! ¡Equipo antiaéreo eliminado! ¡No se arrollan! ¡No se arrollen! ¡Oh, vaya! ¡No se arrollan las minas! ¡Moriremos el cárcel cerca de la escuela! ¡Ametrañadora lista! Estamos a 30 segundos Hatchet 3-1, aquí se ha dado uno Tenemos aliados en el tejado de la restauración Zona de aterrizaje peligrosa Nos quedamos en posición para ofrecer fuego de cobertura ¿Recibido? Recibido, estamos en camino, corto Extracción en 30 segundos ¡Recibido! Equipo antiaéreo al norte del puente ¡Mierda! ¡Sin munición! ¡El último cargador! ¡Nos están fijando! ¡Nos trajequitas desplejadas! ¡Qué radio ha batido! Ataque con éxito ¡Grabes! ¡Un blindado enemigo coquera! ¡Solicitamos apoyo aéreo de inmediato! ¡TV! ¡Destruye esos vehículos! ¡A ver si así entiende! ¡Que el sal se viene con nosotros! ¡Un blindado en el puente! ¡Lado 1! ¡Atención de retorno! ¡Estamos en camino! ¡Vos vehículos blindados cruzando el puente! ¡Lado norte! ¡Tres uno recibido! ¡Lado norte! ¡Lado norte del edificio! ¡Aliados en camino! ¡Tres uno recibido! ¡Bravo 07! ¡La extracción está en posición! ¡Alisto el salto norte! ¡Lado de espera! ¡Lado 1! ¡Te copio! ¡Vamos a avanzar! ¡Ghost! ¡Sof! ¡Rudy! ¡Vámonos! ¡Armando! ¡Recibido! ¡En marcha! ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Bravo 07! ¡La zona de aterrizaje es segura! ¡Vamos allá! ¡Entren todos! ¡Esto mandará un mensaje al norte! ¡Verdad! ¡Sin duda, hermano! ¡Hoy no solo perdieron unos soldados con algo más! ¿Qué ha sido eso? ¡Su reputación! ¡Los chismes son rápidos en las almas! ¡Tres uno! ¡Todo listo! ¡Shadow 1! ¡Hatjet 3-1! ¡El personal y la mercancía! ¡Donde los brazos! ¡Cojonudo 3-1! ¡Recibido! ¡Los adults se retiran!